amores buenos días estoy dormida todavía pero salí a buscar las cartas y hay una carta que no puedo coger hay una carta que no puedo coger porque chiquita se supone que uno abra siempre con llave pero aquí en el buzón las cartas que les cuento que se supone que siempre uno la busque con la llave pero yo ustedes saben que es lo que yo hago cuando las cartas sobresalen pues meto la mano y cojo lo que puedo esta carta no estoy aquí vamos a ver de qué entonces a veces se acumulan ahí las cartas entre cuquillo y pues las puedo coger con la mano por el huequito pero ésta era pequeña y no la pude coger buenos días voy a hacerle agua a mis matitas aunque llovió porque hay que poner las matitas ahorita pero y voy a ir ya mismo a buscar el desayuno a la madería porque qué qué bueno voy a hacerle agüita a mis matitas porque aunque llovió tengo dos o tres matitas aquí medias changas se ponen a llorar se ponen tristes entonces le hizo el pistero entonces que de hecho esta mañana esto no había esta madrugada perdón que madrugada mañana no había nada Pero nada, amores De presión Y más o menos ya yo sé Cuántos galones de agua se me van Para atender mis matas Ustedes saben Ustedes tienen mata Se va la luz Cuántas aguas necesitas O la vas a dejar morir No es si bromearlo Déjenme soltar la cámara Porque es que no puedo hacer las cosas a la vez A veces yo me creo que sí Pero no No puedo hacer de todo a la vez No puedo hacer las cosas 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 a la vez No puedo tomar las cosas a la vez Putaidad incorrecta Y yo digo que noees No puedo hacer las cosas No puedo hacer las cosas a la vez Me odio la vez とかarán Miren mis matitas Esta matita me costó bien económica Ya la voy a cambiar de tiesto Tengo que ir a comprar Agüita, perdón Tierra Pero miren que linda, miren que bella Díganme que no está linda Está preciosa Y yo sé que se va a poner aún más linda Si la cambio de tiesto Así que yo no sé mucho de planta No sé mucho de planta Pero mano, mano para bregar con ellas tengo Miren que linda Miren que espectacular Y esto es que echándole abono Y obviamente echándoles agua Todos los días Todos los días y si el sol pega aquí Demasiado de muy directo Les echo agua dos veces Pero obviamente no a todas les puede echar mucha agua Por ejemplo esta matita Esta matita que está aquí Que crece bastante alto Y debería cambiarle el tiesto ya No lleva mucha agua Esta no Pero Ahí las dejo Mira, Luca Tengo otras ahí que son bien changas Y esta Y esta Y esta Lo voy a echar agua aquí mismo No le voy a No la voy a sacar Yo a veces la saco Esta también la quiero cambiar después más adelante Pero este fue el agua que dejé ayer Y para no botarla No la usé para eso Y me voy a hacer un té Lo voy a hacer aquí Que ya viene Que ya viene Ahí en el mes Ya tiene zapatos puestos Y no lo voy a dejar tanto tiempo ahí Voy a echar un poquito de agua Y voy a ir a buscar desayuno Porque No tengo pan No tengo huevos Y No quiero ir ahora a comprar eso Entonces Déjenme poner esto aquí Aquí tengo los que tenía ayer en la noche Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a comprar Desayuno La panadería Estaba cerrada O está cerrada Así que Lo que voy a hacer es que voy a ir A comprar desayuno en otro lado No sé por qué Presiento algo Pero voy a corroborar si es cierto o no Esto Voy a ir A comprar desayuno A otro lugar Miren lo que me pasó Cuando le eché agua ahorita Cayó agua por detrás Y me mojó todos estos papeles Si nosotros no Ah tú vaya Verdad Hoy viene ¿Nos vas? Sí Si vas a seguir hablando Ay Mi cartera Búscame la cartera Pá Por favor Está en el escritorio Móntense Búscale la llave A papá Hoy Tienen La Amor Miren lo que yo hago Esta hora En el pico Voy a poner esto aquí Y voy a hacer otra Aquí al frente Y esa Les cuento después la historia de esa Estas dos son nuevas Esta también Y estas Luego les enseño Miren lo que yo hago Miren lo que yo hago Miren lo que yo hago Miren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes que lo hiciera, lo que hice fue que sembré esta. Yo no sé por qué se ponen así, media estrictona. No entiendo la situación. Yo sé que ellas sufren un poquito cuando se trasplantan. Pero necesito más de esto para ayudarlas a que cuando salgan, pues no se vayan de lado. Aunque estas perritas no tocan nada. ¡Hola, Júquita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!